Durante el segundo ciclo del presente año lectivo, que iniciará en el mes de agosto, las lecciones en la Universidad de Costa Rica en todas sus sedes y recintos serán primordialmente virtuales y se desarrollarán a través de la plataforma de mediación virtual. El rector Carlos Araya Leandro ha comunicado que tanto las lecciones como proyectos académicos y las labores administrativas de la UCR deberán privilegiar la modalidad virtual. El Consejo de Rectoría y la rectoría hizo un esfuerzo de escucha sistemático con todas las unidades académicas, recogiendo aquellos factores positivos que permitieron resolver lo que se dio en el primer ciclo, aquellos cuellos de botella y aquellas propuestas que las unidades académicas establecían para poder lograr resolver muchas de las situaciones que se presentaron en el primer ciclo. Las unidades académicas tienen que establecer un plan de trabajo donde determinan cuáles cursos son los que necesariamente son presenciales, bajo qué condiciones se van a trabajar esos cursos dentro de la universidad, asegurando el bienestar y la salud tanto del estudiantado como de los docentes y el personal administrativo que pueda acompañar. La medida se ha tomado en respuesta a los diversos criterios recibidos por el Consejo de Rectoría en reuniones sostenidas con el Consejo de Decanos, el Consejo de Área de Sedes Regionales, la Federación de Estudiantes, el Sindicato de Empleados Universitarios y otros órganos colegiados de la UCR. Don Carlos ha sido enfático en que todo lo que está haciendo en este momento, trabajado por nosotros, tiene que ver con el fortalecimiento de becas, la posibilidad de entrega de equipos y sobre todo en esta última etapa el acompañamiento biopsicosocial a los estudiantes para poder contar con todo un escenario posible para que ellos puedan desarrollar este segundo ciclo en mejores condiciones formativas. Para el segundo ciclo lectivo, en los programas de cada curso se deberá especificar la modalidad virtual y se deberá precisar los medios de comunicación previstos en cada curso, así como los horarios de las lecciones, las actividades paralelas y la atención extraclase, entre otros. Los proyectos de acción social y los trabajos comunales universitarios también deberán continuar de manera virtual.